¿Quieres darle al atrás? Perfecto, Carlos. Ah, Carlos se tenía que llamar. La convivencia con otros niños se hace un poco más difícil, ¿no? Siempre dicen, es bien raro. Ni siquiera, ¿no? A ver, va a pasar eso, quedarte con los que te caen bien y que además te corresponden, ¿no? Que entienden y que te... Que alguien encontrara un niño social a lo largo de mi vida. Y pues sí, es bonito, ¿no? Que alguien te comprenda en las situaciones que te encuentras, ¿no? El sistema de exámenes de la preparatoria abierta, pero no funcionó porque... También me impresiona que... Al punto en el que hemos llegado que la ciencia y la tecnología rigen nuestras vidas, pero la mayoría de las personas o ignoran o no están nada interesadas en lo que realmente ahora rigen sus vidas, ¿no? No, o sea, no me cabe en la cabeza que tienes un teléfono que su cámara funciona con el efecto fotoeléctrico y que no eres los descubrimientos de Einstein, ¿no? Es que es todo un proceso, ¿no? O sea, son 12 años de proceso y al día de hoy no te puedo decir hasta dónde puede llegar el lunes que vas a empezar clases, ¿no? Es un proceso bien complicado, pues, o sea... Me meto aquí... ¡Gracias!